José Alberto Sánchez Gutiérrez desde hace un año libra una cruenta lucha contra la muerte, padece cáncer pulmonar muy agresivo que ya se le pasó al hígado y este martes se casó por la iglesia con su esposa Paola Bautista García, con la que procuró dos hijos, no responde a la quimioterapia y su situación familiar empeora por los incesantes gastos y por los traslados a Monterrey. Por eso su esposa Paola hace un llamado a los altillenses para que la apoyen con recursos económicos y una cama de hospital, ya que José Alberto no deja de luchar para ver a sus hijos crecer. Tiene un linfómano Hodkin, ahorita pues le han estado haciendo quimios pero ahorita no le han resultado, ahorita no tiene trabajo, solamente estoy trabajando yo y pues mis hijos están estudiando, tenemos dos niños, uno de 10 y uno de 9 años y pues si necesitamos el apoyo de la gente pues para salir adelante porque ha sido muy difícil este proceso. Quimio tras quimio, lo estamos llevando a la clínica 25 en Monterrey, la admira por lo mismo que él sale adelante y él quiere vivir y quiere salir adelante por mis hijos. Es la dirección de mi mamá, es calle Marcelino Juárez 1129, Colonia Benito Juárez y el teléfono es 417-5164. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.